Soy Alberto Ríos y hace 28 años me dedico al arte de hacer zapatos. Entre mis amigos me conocen como miras pa'l suelo. Y tienen razón, aunque todos saben que soy un hombre optimista y ante todo trabajador. Para mí, la felicidad está en las cosas que uno mismo construye, como mi familia y mi casa. Ambas las he levantado puntada tras puntada, con trabajo, esfuerzo, dedicación y lo más importante, amor en cada detalle. Porque como siempre digo, las cosas que hacemos son el resultado de lo que somos. Por ejemplo, ¿cómo no meterle cañita a este piso? Si aquí fue donde gatearon mis hijos, aprendieron a caminar y luego a correr detrás de un balón. Hoy estoy muy contento, porque lo estoy reconstruyendo para estrenarlo y así ver crecer a mi familia. Gracias por ver el video.